Renudamos y desde luego vamos a empezar al contrario de lo que siempre hacemos vamos a empezar por lo internacional, el caso de como puso de cabeza Trump hoy al país simplemente con un correo electrónico donde decía pues que si Peña no, el presidente Peña no iba a pagar el muro que para que iba el martes, o sea una cuestión grosera de verdad, pues gandalla propia de un bravucón de vecindad pero un bravucón de vecindad que tiene el poder mundial Sí, es lamentable, el 31 de este mes tenía previsto reunirse el presidente Enrique Peña con el presidente de Estados Unidos y bueno, el presidente Peña ya había dado a conocer una agenda, ayer dio un mensaje y bueno, pues hoy Trump sale a decir en la mañana que si el presidente de México no está dispuesto a pagar el muro que a qué va, entonces bueno, esto es una desimitación grosera, corriente incluso y pues ya el presidente Enrique Peña anunció que no va Sí, bueno, con los desimitados no podía ir ya, pero la cuestión aquí está en que es un trato humillante de luego al presidente Peña, pero también es un trato humillante al país, al país entero yo creo que es una cuestión que rompe, destroza todas las normas del derecho internacional la sensibilidad y las consideraciones y el respeto que merece otro país que además es vecino yo creo que México tiene un problema muy grave ya, porque aparte de lo que ya tenemos aquí con esto sí creo que se van a agravar, también hay que diferenciar, Trump no es culpable de lo que está pasando en México en estos momentos, pero sí va a hacerlo a partir de ahora en adelante Sí, y además afecta por supuesto la relación bilateral, no tiene el mínimo tacto pues Trump y bueno, pues aquí lo que hay que hacer es aliarse, yo creo que nadie quiere que le vaya mal no se puede estar deseando que le vaya mal a Enrique Peña, porque es el representante de este país es decir, creo que tiene razón el mismo Andrés Manuel López Obrador cuando habla de que se tiene que apoyar en el pueblo, porque pues somos un país y en este caso tenemos que estar unidos contra un pravucón, como tú lo dices, que es el presidente más importante del país más poderoso del mundo Yo creo que también hay que ver lo que los intereses de México son permanentes y digo, puede quedar mal el presidente Peña con el control en estos, lo que le falta con como 22 meses quizá de gobierno, pero los intereses del país son permanentes entonces en ese sentido sí la unidad cabe, pero esta unidad también tiene que ser específica para enfrentar un gobierno hostil, agresivo, que además tiene una guerra declarada económica y financiera con el país, digo sin declararla, pero es como si lo hubiera declarado porque está actuando en forma como si fueran nuestros enemigos, yo no entiendo qué es lo que trae contra nosotros ¿Qué le hizo México para que sea tan agresivo? Para que de verdad sea tan malo incluso ha habido ya reacciones de alcaldes, de gente de Estados Unidos importante que reprueba esta intención del muro, que reprueba la intención de deportar a los mexicanos y bueno, pues está generando, está en una división tremenda, pero también en cono y aquellos que lo apoyan, pues lamentablemente también están en contra del país y no debería suceder, estamos en un retroceso Sobre todo yo creo que va más allá del simple cuidar los intereses de Estados Unidos del momento en que está presionando, chantajeando a las empresas internacionales que no ven a México, no solamente a las estadounidenses, sino de otras partes también y eso está muy grave, yo creo que este tema da para mucho lo importante es que tengamos conciencia de que al país le va a ir mal con este gobernante estadounidense Sí, lamentablemente, y que el país tiene que estar unido yo creo que lo peor que puede pasar ahorita, como lo habíamos mencionado hace tiempo que un presidente débil no es bueno, hay que dejar también de atacar Incluso internamente no es bueno, menos frente al gobierno Claro, y no se puede estar deseando que le vaya mal a Peña Peña no va a declinar, Peña no va a dejar el cargo, va a seguir siendo presidente y lo que tiene que suceder aquí, pues es que debe haber una posición firme y creo que el ejecutivo, el legislativo, el judicial también tienen que actuar juntos en este caso junto con todos los gobiernos y todos tendrían que cerrar filas por el país vamos, yo no digo que proteger y apoyar solo al presidente no es una persona en este caso es una nación, somos una nación Y la institución también, pero hay una cuestión, nadie, ningún país del mundo ningún gobernante del mundo en tiempos de paz había humillado tanto, agredido tanto a México hostilizado tanto como a Trump es decir, Estados Unidos nos invadió y Estados Unidos nos quitó más de la mitad de nuestro territorio y ha tenido otras invasiones pero en tiempos de guerra, en tiempos de paz no había ocurrido con ningún país del mundo con ningún gobernante como está ocurriendo en estos momentos Sí, está atacando tremendamente a México y no sabemos por qué y no se entiende por qué tanta agresividad Exactamente, y desde luego vamos a referirnos ya a lo local a la cuestión política electoral y de los partidos la alianza como lo habíamos previsto no se dio entre el PAN y el PRD y ahora pues yo creo que el PRI avanzó bastante en su propósito de conservar el nuevo gobierno del Estado con la debilidad de la oposición Sí, finalmente pues el lunes venció el plazo para registrar coaliciones era evidente, nosotros lo comentamos aquí creo que más bien quienes tenían la expectativa de que habría una coalición nacional es la gente que no conoce tan bien el Estado de México ni las corrientes de los partidos creo que quienes vivimos aquí sabíamos que no iba a haber una alianza PAN-PRD además de que tampoco se veía interés creo que el interés siempre fue nacional, no estatal y bueno, ahí está la oposición dividida ahí está el hecho de que el PRI mañana registra a sus precandidatos es un pre-registro en el que habrá que ver quién llega o quiénes llegan y a qué llegan después el hecho de que el PRD ya tiene cinco aspirantes que son sus precandidatos el Morena tiene dos aunque en realidad parece que solo es una porque Delfina Gómez trató a la cargada y el apoyo de Andrés Manuel López Obrador que andan en gira total y bueno, pues prácticamente en campaña el PRD va con el PT el PRI va con sus aliados Morena va solo el PAN va solo habrá que ver qué pasa finalmente con Movimiento Ciudadano por ahí dicen que Dante Delgado ya anunció que no van a postular candidato y pues no se entiende por qué no apoyan a nadie y por qué ni siquiera presentarían yo creo que es cuestión de dinero es decir, si no presentan candidato obviamente se van a privar de las prerrogativas que le dan para la búsqueda del voto pero corren el riesgo de que no tengan votación y que lo que tienen ahorita garantizado pues ya no se lo den entonces yo creo que por ahí va la cosa sí, habrá que ver qué es lo que o sea, la verdad es que parecería que tendrían que ir a la campaña con alguien no creo que es un partido político y no creo que no tenga coincidencias no se puede estar llamando tampoco al abstencionismo hay que llamar a la participación y bueno, pues ahí está MC que dijo que iba a ir de manera directa y ahora dicen que al parecer no postularán a nadie ahora la oposición aquí en el Estado de México demostró que no tiene vocación de poder no les interesa ganar, les interesa hacer negocio quizás las cúpulas o algunos cuando menos hacerse muy ricos desde la posición de opositor pero no tienen vocación de poder porque de otra manera se hubieran juntado se hubieran aliado y hubieran querido derrotar al PRI la verdad es que no los intento no les interesa por algo debe ser y ahora le están echando la culpa a Alejandro Encinas porque Alejandro Encinas la verdad es que creo que nunca se pronunció que podría venir siempre estuvo lejano a este panorama y bueno, ahora se menciona a Josefina Vázquez Mota la verdad es que si llegara a Josefina Vázquez Mota como candidata del PAN meten una competencia fuerte a Acción Nacional por el nombre que tiene porque ya fue candidata presidencial entre otras cosas pero en realidad hay una guerra sucia contra ella yo creo que la debilidad que sería de ella es que va a luchar contra de sus propios compañeros aquí que se han beneficiado mucho porque llegaría como imposición también no, pero no solamente por eso sino porque aquí el grupo mayoritario que domina el PAN se han beneficiado muchísimo los líderes de su interlocución con el gobierno todos, económicamente les conviene mucho y entonces pues es el negocio no lo van a perder y Ulises Ramírez ya anunció que podría judicializar el proceso justamente cuando sabe que no es un candidato competitivo no lo es y Josefina si lo sería pero además que no quiere ser competitivo lamentablemente no quiere pero bueno vamos a un corte y regresamos hay que irnos antes de que no